Perfecto, ahora sí. Los sobrevivientes de Survivors en este en vivo. Hoy sí pudimos conectarnos en el en vivo, señoras y señores. Es miércoles, miércoles 21, Leo. Hoy es miércoles 21, claro que sí. Miércoles 21, 12 en punto del día, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors. Vamos a tener al ratito a Raquel Kaplan para que no se desconecten. Mientras tanto, doy la bienvenida. Yo soy Wilmar Ponce. Saludo a mi compañero, compita, Charo Lastra, Padawan, mi compadre, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? ¿Cómo estás, Marito? Yo muy bien. La verdad, muy contento este día de miércoles 21. Día de miércoles. Sean bienvenidos. La verdad es que estamos muy contentos de que ustedes se vayan conectando poco a poco. También de recibir sus mensajes. He visto, he visto algunas transmisiones que nosotros subimos de algunas entrevistas. Recordemos que a veces se quedan grabadas y luego nos piden saludos. Híjole, disculpen ustedes. Ah, mira, qué bonita taza, qué bonita taza. Hombre, ¿dónde las consigue? Ay, mira, ya estoy terminando mi taza, mira. Que me hubiera dicho, mira, yo tengo esta. No, ¿qué pasó? No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasó, mi hermano? Pues ahí estoy todo. Me paré a lavarla temprano para, dije, ahora sí, mira, para que vean mi taza. La taza que me mandó a hacer Leo. Miren, miren. Ahí está. Está bonita, está bonita. La verdad es que esas las estamos vendiendo. Si quieren mayor información, solamente háblenos. Me está diciendo, Tomás, que él, ¿qué onda? No, tú no. Todavía no alcanzas tú, Tomasito. Sí, no. Ahí tengo una. Tienes que aguantar siete años. Siete años para poner... En los controles, el señor Tomás. Tomás, en los controles. Siete años, Tomás. Por lo menos. No menos diez. No menos diez. La verdad es que siete años para tener una taza azul. No cualquiera tiene la taza azul de los sobrevivientes. Bueno, de Unirradio, ¿eh? Y uno estaba a punto de llevárselo y... Ni el Roger. No, ni el Roger. Ni el Roger. A alguien le falta. ¿Qué es el fan? Es de esa taza. Es de esa taza de la que estoy hablando, ¿no? Es de esa taza. Ah, sí, sí, sí. Sí, es de esa taza de la que estoy hablando. Ahí uno que está a punto de llevársela, pero bueno. Está bien, ¿no? Ahí la tengo. Ahí la tengo. Todavía le faltan dos años más. Muy bien. Muy bien. Perfectamente bien, Miquiolito. Déjame meterme aquí mientras tú das la bienvenida rápido al Face. Al famoso Face para compartir. Ok. Por favor, compartan, compartan, compartan para que lleguen más nuestras transmisiones a más personas. Fíjate que vamos bien. Vamos ya en 23 mil, 23 mil me gustas, 23 mil seguidores. Bueno, seguidores tenemos un poquito más, pero muchas gracias. Seguidores tenemos casi 25 mil, señor del arte. Oye, sí, muy bien. 25 mil seguidores, lo cual, pues bueno, agradecemos mucho y ojalá que siga creciendo esta familia de una radio. Y, además, lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Fíjate que ayer vi a los amigos, a los amigos del que tenga tienda. Les mando un saludo. Oye, sí, ya redujeron su horario. Ya no son de lunes a viernes, ahora que son martes y jueves, si no me equivoco. No sé por qué hicieron eso, si yo creo que iban bien, pero sí, de repente empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Y, bueno, ahora se están aventando dos días a la semana, pero te platicaba que sus programas están buenos. Inclusive, ahí publicamos uno, publicamos uno el día de ayer. Y te mandaron saludos, Dito, nos mandaron saludos. Dicen, esperan que pronto puedan regresar allá. Ya todos esperamos regresar pronto a cabina. La verdad es que se extraña. Ustedes no saben esa adrenalina que es estar ahí en la cabina. Y cuando te dan el conteo y vas a empezar el programa, la verdad es que es una catarsis. Y aprovecho. Estos programas, Leo, salen en muchos grupos. Se comparten en muchos grupos. En grupos de la central, pero en grupos fuera también. De repente veo que están ahí, que en el grupo de vecinos de La Balbuena, y grupos de vecinos de Iztapalapa, y grupos de vecinos de Coapa, y grupos de vecinos de Campestre, y de muchos lados. Y no solo de esos, sino grupos muy especializados. Mira, aquí tengo unos de Hagamos Negocios, otro que se llama El Poder del Pensamiento, otro que se llama De Emprendedores, otro, bueno, hay tantos y tantos. Hay de músicos, muchos nos comparten músicos, Ley de Atracción, Curación. Son, bueno, son muchos, muchos los grupos. Y entonces quiero aprovechar, Miquelito, no solamente para saludarlos, sino para decirles que si ustedes tienen algo que compartir, algún negocio, alguna idea, si ustedes quieren compartir productos o servicios, o sabes que yo soy contador, etcétera. Lo que ustedes quieran compartir, les damos chance. Les damos chance aquí en nuestro programa, en nuestro espacio. Mándenos el inbox, sabes que yo tengo este producto, yo quiero que me den una entrevista, y con mucho gusto y con mucho cariño, lo hacemos. Podemos abrir un día a la semana, para ustedes, para que ustedes se latiquen con nosotros un ratito, y ofrezcan sus productos. Entonces, pues ahí está, manden un inbox, y Leo, aparte que es el director de la estación, es el productor. Entonces, ahí está Leo, le va a decir, ¿sabes qué? Sí, tal día, ahora le trajendo. Y con mucho gusto podemos darles un espacio, ¿no? ¿Cómo ves, Lito? Sí, hay que nos escriban. Voy a escribir el WhatsApp de la estación, para que nos estén, se estén comunicando con nosotros. Ya lo puse, es el WhatsApp de la estación. Aquí nos está saludando Verónica Campos, dice, buenos días, buenos días. Dice que quiere una taza. Muy bien. Ah, ahorita me queda Verónica. Vamos a ver una taza. Si me inscribes, ahorita te pasan los precios. Me queda Betty Ponce, desde Cancún. Muchas, muchas gracias. Sergio Medina, mi querido Serge, te mando un saludo también. Saludos, mi querido Leo, saludos a todos. Gracias, mi querido Serge. Aquí dice Verónica Campos. Saludos a Betty, todos los cancunenses. Sí, también. Verónica Campos, no, pues guau, no sé de qué se trata el no, pues guau, pero bueno, pues ahí está. ¿Cómo la ves? Ah, yo creo que se refiere a eso que queremos hacer, de que la gente que quiera, no importa de dónde sean, no importa qué vendan, no importa qué promuevan, con mucho gusto. Y no solamente de México, no, a lo mejor de repente hay mucha gente que nos escucha, muchos, muchos hermanos de Centroamérica, de Perú, de Colombia, de Venezuela, por supuesto, mucha gente en Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Ecuador, claro, de Ecuador, por supuesto. ¿Cómo se llamaba ese saludo que te mandaron, que te gustaba mucho? De un beso a la distancia, ¿cómo era? Ah, sí, un beso a la distancia. Paraguay. Paraguay. No, Uruguay, ¿no? No Paraguay. Uruguay o Paraguay. No sé, pero ya no me acuerdo. Gracias a la gente. También luego nos llegaron a escribir, de verdad, apenas nos mandaron en inbox, una persona allá de Francia, que nos decía que ellos están en confinamiento, y que deberíamos de hacer caso a todo lo que nos dicen, y que los van a regresar al confinamiento. La verdad es que sí es importante que guardemos todavía la distancia, que nos cuidemos, y pues, porque allá todavía hay gente que está, no puedes salir, o sea, no puedes regresar a su normalidad, no puedes regresar a la normalidad. No, es que habían medio regresado, Lito, pero otra vez, pues no sé qué es lo que está pasando allá en Europa, pero medio Europa, sí es cierto, la están pasando otra vez mal, está regresando otra vez esta, esta pesadilla, y está muy triste, porque todavía no estamos en invierno. Exacto. Exactamente. ¿Qué va a pasar cuando esto se ponga duro? Dicen que este invierno va a estar fuerte, va a ser mucho frío. Claro, viene fuerte. Es peligroso. Sí. Va a estar peligroso, todo lo de las enfermedades respiratorias, pues se van a exacerbar, y entonces sí, hay que poner atención. Hay algunas colones aquí en la Ciudad de México, que otra vez están en semáforo rojo, yo vi allá en la lista, y está bastante triste, ni siquiera están como centralizadas, están así salteadas, hay algunas en la alcaldía de Tlalpan, otras en la alcaldía de Venociano Carranza, otras colonias en la GAM, están regadas, están regadas, entonces me da mucha risa que de repente dicen, ah, pues es que es en la colonia de al lado, no, es que no, 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 que esté ahí el bicho y que no salga de ahí, recuerden que la gente se mueve, la gente deambula, entonces de repente, gente que allá, este, no esté haciendo, pues el confinamiento como debe de ser, cuidarse, ponerse el cubrebocas, veo mucha gente sin cubrebocas, veo gente que no le importa, entonces, esa gente cuando anda deambulando, señor del arte, es la que está poniendo en peligro a los demás, entonces, exactamente, cuidado, por nuestros viejitos, por nuestros abuelos, por nuestros niños, por las, por todos, claro, no lo hagamos por nosotros, por todos, yo sé que las mexicanas somos bien fregones, a mí no me pasa nada, ok, qué padre, pero los demás sí, tenemos familia, tenemos entorno, y hay que preocuparnos, hay que, hay que cuidar a nuestros viejitos, ¿no? Exactamente, y esto, este comentario que dice mi querido marito, sale, pues a relucir por el tema que, que estaba mencionando, ¿no? De que nos, nos han escrito de varias partes de, de, del mundo, y, y agradecemos mucho que, que nos escriban, este, es sorprendente que, de repente ellos mismos, te digan, ¿no? O sea, mexicanos, por favor, o sea, traten de seguir esto, porque acá en Francia, acá en España, acá en tal, o sea, o sea, siguen con el tema de, de, el distanciamiento y demás, así es que, pues a toda la gente, también escríbanos cómo la están pasando en diferentes países, ¿no? En Ecuador, nos había dicho nuestra querida Rosy, a la cual le mandamos un fuerte abrazo, que ella, este, decía que allá todavía había gente que, pues si usaba, seguía las reglas y demás, y bla, bla, pero también, empezaban a, a decir que ya no, que había unos que ya no se van en, el cubrebocas y demás, pero bueno, en fin, creo que todo esto, nos aporta muchísimo a cada uno de nosotros, así es que los invitamos a que se queden aquí a los, sobrevivientes, porque no solamente vamos a hablar de, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un tema muy importante, sobre, pues sí, relacionado sobre el COVID-19, pero cómo detectarlo, y a través de nuestros mejores amigos, el mejor amigo del ser humano, y también tenemos a Raquel Kaplan, que va a hablarnos también de un tema muy interesante, que está padrísimo, porque yo le quiero preguntar, ¿qué onda con el tema de las niñas que se pelearon, que son hermanas, y que una le sopla el pastel, y la otra se burla, y la otra le da un jalón de greñas, que de hecho, creo que la noticia del día de hoy, es que ya bajaron de internet ese video, entonces, la verdad es que, pues, no lo sé, no sé, este, muchos dicen, es que los hermanos siempre se pelean, ¿no? por una u otra cosa, una u otra cosa, siempre se están peleando, no sé, no lo sé, si sea, este, normal, o anormal, ¿no? Creo que siempre debe de haber un cariño ahí, pero bueno, damos la bienvenida a mi querido Roger Rodríguez, que ya nos está viendo, dice hola, saludos a todos, gracias mi querido Roger Rodríguez, y los padres, que les pones, fíjate, no vamos tan lejos, ahí donde está Roger Rodríguez, finalmente sigue el confinamiento, o sea, no pueden regresar a sus actividades normales, ellos siguen con el tema de la sana distancia, y Roger dice, allá estando en aquel, en Los Ángeles, también fue un país, bueno, un estado muy golpeado por el COVID-19, este, sigue cuidándose, no nos dejan entrar en diferentes, o sea, y otra cosa, eh Marito, o sea, hace 20 días, creo que estábamos hablando del buen fin acá en México, y ¿qué va a pasar? o sea, suspenden lo que fue, o sea, se dio la noticia de que iban a suspender el tema de la Guadalupana, las manientes de la Guadalupana acá en México, la Básica de Guadalupe, entre otras cosas, entre las ofrendas monumentales, y que van a suspender el buen fin también, acaso, para evitar aglomeraciones, o eso va a seguir. Pues yo creo que se debiese suspender igual, ¿no? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, pero bueno, oye, este, me está diciendo acá la señora Kaplan, la señora Kaplan, que no va a poder asistir el día de hoy, mi guiolito, ok, ofrece disculpas, que no, que no puede, no va a poder estar con nosotros. Pues bueno, le mandamos un saludo a Raquel, a calar que se, Oye, pero se avisa antes, por favor. Oye, pero se avisa antes, por favor, o sea, mínimo unos 15 minutos antes de programa, no sea así usted. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los 45 minutos de Raquel Kaplan? Podemos cantar, podemos, este, un karaoke. Sí, no, no, bueno, por favor, es, es con tiempo, por favor, mira un saludo a Anaís de Melo, que también, oye, Anaís de Melo también tiene ahí un programa en radio, este, que nos diga dónde sale. le mandamos saludos a Anaís, sí, ya estuvo con nosotros. Claro, por supuesto, por supuesto. Exactamente. Oye, el caso que nos está viendo la, la, la señora de Melo, igual, a ver qué día podemos platicar con ella, y que invite además también a alguien, que, que, que sepa esto de los vinos, ¿no? Podemos platicar de los vinos. Estaría perfecto. ¿No? Exacto. Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces dicen, es que el mejor vino es este, el mejor vino es aquel, y que no es que, y a mí una vez me dijeron en una de las, de los eventos en los cuales asistí con mi que Anaís de Melo, una persona que estaba ahí dice, el mejor vino es el que te gusta, güey. O sea, ¿para qué? O sea, no te voy a decir, no, es que qué tal si a mí me gusta el Merlot, y a ti no te gusta, o sea, bueno, hablando de vinos, ¿no? Yo no soy experto en eso, pero bueno. Entonces, este, ¿qué tal si a mí me gusta uno más amargo, uno más dulce? Exacto, es lo que te voy a decir. ¿Qué te gusta? Sí hay de uvas a uvas, Lito. A mí, por ejemplo, me gusta el Cabernet. Cabernet Sauvignon, a mi, a mi gusto se me hace de las mejores uvas, ¿no? Pero sin embargo, sí de repente hay gente que, no, el Merlot es muy bueno. Bueno, pues está bien. En gusto se rompen géneros, ¿no? Pero el chiste es, este, mira, este, Raquel está conectada al, al Face, pero no está conectada al Zoom. Entonces, este, a lo mejor ya escuchó. Posiblemente. Sí, yo creo que sí, y es, no, de hecho, por eso lo hice con esa intención, ¿no? La verdad. Pero, este, entonces, acá me quedó Roger Rodríguez, dice, acá dijeron que iban a suspender Halloween, y el Rose Paradise de Pasadena, lo iban a suspender en Los Ángeles, California, de Año Nuevo. Y sí, por ejemplo, yo también había leído ayer, no me acuerdo qué día en la semana, vi una, una publicación que, vean Nueva York a pasar este, Año Nuevo, y fiestas navideñas, y una Navidad, y mandé un mensaje así de, a ver, no puede ser que estén diciendo eso, cuando, yo leí apenas la semana pasada, que suspendieron ya las fiestas de fin de año, allá en Nueva York, y que suspendieron, digo, habrá alguien que me aclare eso, porque, o sea, cómo ofrecen algún tipo de viaje, cuando, pues no, o sea, digo, está bien, los vuelos nacionales, tal vez, cuando están a distancia, o aquí en México, ya sabemos, pero yo en realidad, o sea, no sé, muchos mexicanos no quieren ir a Nueva York por el tema del COVID, allá pegó, este, fortísimo el tema del COVID. Claro, cómo no, 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 pero deja eso, pues están todos aglomerados ahí, en Times Square, que digo, si es un lugar, semi grande, pero, están todos amontonados, por tanta gente que se junta, señor del arte, entonces, no creo que sea nada sano, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, mi querido Lito, todo puede suceder, mientras tanto, hablando de esto, señores, no nos gusta hablar del COVID, porque ya sé que todos estamos enterados, usted que nos está viendo, está más enterados que nosotros, no queremos hablar del COVID, pero esta sí es una buena noticia, fíjense nada más qué padre está esta nota, los síntomas del COVID-19, el mecanismo, por el que los perros pueden detectarlos, cinco días antes de que empiecen, y esto es de una, una buena fuente, es de la BBC, y este, pues bueno, está padrísimo, está bastante interesante este tema, señor del arte, porque, la capacidad olfativa, precisamente, de una de las, de nuestras mascotas preferidas, pues se ha convertido, en una herramienta más, señores, para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado, más de 20 millones de contagios, y un millón de muertes, en todo el planeta, en países como Finlandia, en Líbano, en Argentina, Chile, Alemania, los Estados Unidos, Colombia y en México, dicen que las autoridades, están ya entrenando, a sus canes, para que puedan detectar, si las personas están contagiadas, con el nuevo coronavirus, fíjense nada más, señor Gatell, que interesante, hubiera estado saber esto antes, pues ya que el gobierno, ya ves que no quiso gastar, ahí en las pruebas, entonces, aquí se hubiera evitado, muchísimo dinero, hubiera quedado uno ahí, como patrón, pero bueno, ya no se pudo, desde hace algunas semanas, por ejemplo, señor del arte, perros especialmente entrenados, para identificar, mediante el olfato del COVID-19, pues comenzaron a rastrear pasajeros, esto como parte de un programa piloto, en el aeropuerto de Helsinki, señor del arte, Helsinki, Helsinki, perdón, allá en Finlandia, Helsinki o Helsinki, en Finlandia, Helsinki, bueno, de acuerdo con la profesora, Ana Yel Jokman, de la Universidad de Helsinki, dice que los perros, pueden detectar el virus, en humanos, cinco días antes, señores, cinco días, antes de que desarrollen los síntomas, imagínate nada más, qué padre, dicen que son muy buenos, para detectar el coronavirus, se están acercando, pues, a un 100% de efectividad, 100% de efectividad, no fallan los perritos, por otro lado, Felipe Valencia, él es médico veterinario colombiano, él es experto, en adiestramiento de perros, que está realizando un proyecto, muy parecido, en conjunto con la Universidad de Antioquía, de allá de ese país, por supuesto, hablamos de, de Colombia, señor Dolarte, y anota que la capacidad de los perros, podría volverlos, muy confiable, en estos casos, cheque nada más este dato, los perros, utilizan el 40% de su cerebro, para procesar lo que olfatean, así es que pueden convertirse, en una excelente herramienta, para combatir esta enfermedad, es como lo señala, este amigo, de allá de Colombia, y bueno, la idea de la mayoría, de estos programas, es precisamente utilizar, a estos perritos, en lugares de acceso, a los países, y esto se me hace muy loable, señor Dolarte, Dios no lo quiera, pero imagínate que otra vez, se viene una, una segunda fase, como está pasando en Europa, que es lo que estamos platicando, y que por supuesto, va a suceder en América, por supuesto, va a suceder en México, y que de repente, en vez de que, abran los aeropuertos, aquí no hay bronca, sí, al contrario, cierran los aeropuertos, cierran las fronteras, esto es para bien de todos, y que tengas a estos canes, señor Dolarte, en dado caso, de que bueno, tienes que dejar pasar, no sé, algún diplomático o algo, pero que el perro, lo pueda detectar, cinco días, antes de que se manifieste, la enfermedad, imagínate que maravilla, ¿no? entonces, está perfecto, sí, claro, esa es la idea, en que esté precisamente, en las fronteras, en los accesos a los países, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en donde llegan los autobuses, etcétera, pues con el fin, de facilitar la circulación, de las personas, aparte, es mucho más sencillo, porque imagínate, lo que tú estás haciendo, la cola, y para entrar, a migración, o simplemente, de estado a estado, hemos visto aquí en México, que de repente, tú estás viajando, hacia el norte, y te paran, a ver señor, cómo está su temperatura, a ver cómo está, póngase gel, etcétera, pues imagínate, cómo agilizas, cuando van pasando la gente, y los perritos, nada más a ir fatiando, 100% de efectividad, el perrito, de repente dice, se para y dice, este, y le hacen la prueba, y qué crees, positivo, oye, fíjate que, está padrísimo, esto que estás mencionando, la verdad es que, yo creo que sí, como bien lo mencionas, se hubiera ahorrado mucho, pero hasta ahora, se pudo comprobar, se puede decir, o se está comprobando, todavía no está al 100%, que si ha salido, obviamente, como lo mencionas, está casi al 100%, que eso es fantástico, pero también, las pruebas que se han hecho, sí, las pruebas que se han hecho, sí, han detectado, de 100, de 100, 100 le han atinado a los perros, bueno, no ha atinado, pues ya deberían, deberían de sacar eso, ya como una manera, como decirlo, como un procedimiento, ya formal, como algo que sea, pero oye, o sea, a mí se me hace un poquito, increíble, y hasta al mismo tiempo, muchos estarían como escépticos, ¿no?, ante esto de decir, de verdad, ¿cómo un animal, puede detectar una enfermedad, en un ser humano?, ¿cuál es la reacción del perro?, Bueno, déjame decirte, que hay estudios, que hasta los perros detectan, cuando el cáncer, está iniciando, cuando tú estás, igual asintomático, cuando tú estás contento, estás feliz, como si nada en la vida, el perro detecta, cuando se está iniciando cáncer, en tu cuerpo, ¿cómo sabes?, ¿pero cuál es la reacción del animal? Bueno, ahí sí, nada más le falta al pobre perro, hablar y decirte, tienes cáncer, pero hay una reacción en el animal, inclusive hubo una noticia, hace como dos o tres años, de un perro, que le mordió el seno a la mujer, y después, ah, ok, después constataron, precisamente el perro, pues quería arrancárselo, su reacción, ¿no?, se nos dijo, que el perro, este, haya tenido esa reacción tan brutal, con su ama, y le hicieron pruebas a la señora, y tenía cáncer, tenía cáncer de seno, imagínate, o sea, es la manera de que ellos se manifiestan, no?, así de poder ayudar, estoy diciendo que te vaya a morder, pero hubo un caso, no, no, pero sí, específicamente, yo creo que entrenados, como cuando te detectan droga, y que de repente el perro ladra, o están entrenados para mover la cola, o avisarte, pues yo creo igual, que si entrenas al perro, a que detecte COVID, y el perro te avisa, ¿no?, el perro va a estar oliendo a las personas, va a hacer algún tipo de ladrido, va a mover la cola, va a hacer algo, y ya se acerca la gente, sabes que a ver, tú hazte para acá mi hermano, quédate aquí, y los demás siguen pasando, no tienen bronca, no te estás distrayendo, solamente con el que sí salió positivo, ya le haces las pruebas pertinentes, ya le tomas la temperatura, ya etcétera, y ya por lo menos tomas sus datos, ¿no?, que eso es en donde se han retrasado precisamente los gobiernos, en haber, Leo del Arte, ¿en dónde vive esta tal?, por si las dudas, confinamiento en mi hermano, quédate 15 días encerrito en tu casa, por favor no salgas, y es una manera de contener. Pues sí, la verdad es que sí, digo, finalmente muchos critican, vimos a nivel mundial, en las redes sociales, cómo fue tratado el señor López-Gatell, el subsecretario de Salud, en la, creo que fue en la Cama de Senadores, ¿no?, si no me equivoco, ahí con Lili Tellez, que fue la que le dijo, aquí está su bastón, pequeña virrey, de las camas vacías, y de los muertos en sus casas, ¿no?, entonces, dices, bueno, muchos critican a la parte del gobierno, no quiero hablar de política, como muchos de nuestros invitados que hemos tenido, que dicen, yo no quiero hablar de política, mi hermano, está bien, no hablemos de política, ¿no?, pero lo que sí es que, ¿por qué habla usted como cubano?, ¿por qué habla usted como cubano?, es que me acordé de algo de ayer, pero bueno, oiga, este, a lo que voy es que finalmente, creo que, también es parte de la sociedad, ¿no?, responsabilidad de la sociedad, o sea, hay muchos temas ahorita, que están como, están así muy delicados, muy delicados. No le podemos echar toda la culpa al gobierno, siempre lo hemos dicho, hacen lo que se puede, y bueno, ahí lo que se está criticando, igual no me voy a meter, en broncas, pero lo que estaba criticando, era la respuesta de Gatel, eh, ante el presidente, ¿no?, sí señor, sí, cuando él pudo haber dicho, ¿sabe qué señor presidente?, la cosa está así, va a pasar esto, y hay que tomar acción, y él sale, y te dora la píldora, y pensó que no iba a pasar a mayores, y está pasando a mayores, esa es la bronca, ¿no?, entonces, ese fue el mal manejo, sí, 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 pero digo, países de primer mundo, les ha costado trabajo, porque no nos iba a costar trabajo nosotros, ¿no?, lo único que estoy diciendo, es que sí, ya cuando, ahorita todos somos expertos, señor Dolarte, ¿estás de acuerdo? Ah, yo no soy experto, yo hablo por lo que veo, ¿no?, porque finalmente, es a lo que voy, todo el mundo ya sabemos, eh, cómo está la onda de una pandemia, ¿estás de acuerdo o no? Sí, sí, bueno, sí, ya va por eso, sí, sí, que ayer, ayer, ayer me separaron una duda, ¿no?, que me dicen, esto no es una pandemia, busquen bien qué es lo que es una pandemia, y ya te quedas así, bueno, y poco a poco te vas metiendo a más cosas, y más, o sea, yo creo que aquí en México muchos dicen, bueno, por sí o por no me cuido, ¿no?, o por sí o por no sigo las pruebas, y hay otros que dicen, ah, yo no creo, ¿no?, finalmente ya depende de cada quien, si se cuida o no se cuida, el tema ahí está, lo que sí es real, pues son los doctores que se la están quebrando en las salas de hospitales y demás, que se ven cansadísimos, o sea, están trabajando a marchas forzadas, están con gente que de verdad lo, bueno, tiene respetos, porque siguen, se la siguen partiendo, señor Dolarte, oye, así es, pero bien por los perritos, claro, mientras tú nos platicas el siguiente tema, déjame cerrar este señor Dolarte rápidamente, porque de acuerdo con las investigaciones, pues es difícil establecer, qué es realmente lo que los perros olfatean, y es lo que tú decías, bueno, ¿qué olfatean?, ¿qué?, sí, ¿cómo saben?, no se sabe, pero lo que se sabe es que sí olfatean, no se sabe realmente qué, y así lo señala también la doctora Susan Hassel, ella es veterinera de la Universidad de Adelaide, allá en Australia, y hay un artículo inclusive serio, señor Dolarte, amigos, que nos están viendo, donde dice que estos perros están entrenados para osmier el coronavirus, lo que huelen los perros, Dios lo ayude, señor Dolarte, ya le dio, eso, eso, muy bien, lo que huelen los perros son muestras de sudor de las personas, es lo que dice Susan Hassel, huelen el sudor de las personas que pueden estar contagiadas o no, el perro simplemente, pues percibe ahí un olor diferente, no sé a qué huele el COVID, lo voy a preguntar a mi perrito, lo voy a preguntar a mi perrito, o no sé si tenga olor, o sea, o sea, o no sé si, a través, a través de tu sudor adquiera tu sudor un olor diferente, claro, pero el caso es que los compuestos orgánicos volátiles del COF, que son los que se desprenden precisamente de las muestras de sudor, son una mezcla compleja, las han analizado y es una mezcla muy compleja, entonces, es probable que los perros estén detectando un perfil particular, en lugar de un compuesto individual, eso es lo interesante de estos, de estos animalitos tan impresionantes, ¿no? Así lo dice la veterinaria, los perros, añade esta señora, tienen en promedio 220 millones de receptores olfativos en la nariz, señores, 220 millones de receptores, lo que permite evidentemente detectar mínimas alteraciones en las sustancias, nosotros ni siquiera lo percibimos, nosotros tenemos la parte, si bien nos van, eso no lo entendemos, ¿no? pero un perro, sí, claro, fácilmente te puede detectar una sustancia, la mínima alteración te la pueden detectar, entonces, la premisa es la misma, señores, que maneja el equipo de expertos, igual en Chile, estoy platicando de los varios países, ¿eh? Cómo van cada, cada experto de cada país, ya pasamos por Alemania, ya pasamos por Australia, cómo cada experto te va dando su argumento, pero todos apuntan a esto, a que los perros están detectando el COVID cinco días antes de que se manifieste inclusive, ¿no? Y en esta misma premisa, equipo de expertos allá en Chile, señores, otro de los países que está entrenando ya también a los perros para detectar el COVID, además, repito, en personas asintomáticas, dicen que no es que el virus tenga un dolor en particular, sino que la reacción que hace una persona frente a la infección es lo que se detecta, fíjate qué interesante, ellos están diciendo, es como actúa, como de repente la persona está expresando la enfermedad, y eso es lo que detecta el animal, eso es lo que dicen los expertos allá en Chile. Entonces, pues está bastante interesante todo esto, está también ya para cerrar ese tema, el profesor John Logan de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical allá en Londres, señores, que dice que en el caso de la malaria, los perros y solfato tienen una efectividad superior a las pruebas de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está tu respuesta, Alito, ¿qué tan efectiva es? Tienen una efectividad superior a la misma OMS, a las pruebas que aplica la OMS, hablando de esto de malaria, entonces, pues bueno, ahí está. Bastante interesante, señoras y señores, hay que entrenar a los perritos, hay que llamar aquí a los expertos de salud. Señoras y señores, una pregunta que yo también le hice a mi veterinario, bueno, no el mío, el que vea. ¿Cuál fue? Aquí ve mis perros, el fin de semana tuve que llevar a uno de mis perritos al doctor, porque anda mal de una patita, y ya sabes, la típica, oiga doctor, mi perro se puede contagiar de COVID, que fue el que me dijo, investigale, porque está bastante interesante lo que está saliendo de la luz, y no, hasta ahorita no, hay realmente una posibilidad de que los perros puedan llegar a contagiarse, las muestras están protegidas por un material que evita el contacto de los animales, pero además el animal así libre, pues hasta el momento dicen que no se puede contagiar, aunque, aunque señor Dolarte, pudiese ser que la cepa, hubiese una cepa, pues hubiese un virus nuevo, ya ves que van mutando, y pudiese ser que al revés, ya después nuestro virus, el que ahora tenemos los humanos, el COVID, se lo pudiésemos transmitir a los perros, pudiese ser, ahorita no, ahorita no, nuestro virus, nuestro COVID, no es un COVID que le haga daño, si le da COVID a ellos, y me estaba diciendo el veterinario, que hay una vacuna especial, que se le pone a los perritos, con el mismo parvovirus, pero bueno. De hecho, de hecho, creo que al momento de que ellos son vacunados por primera vez, recién nacidos, por decirlo así, sí son vacunados contra esas enfermedades, y va incluido eso. De hecho, por eso decían en un principio del tema del COVID, cuando iniciaba todo esto, era de que, no, si ya está el, el Glade, y bueno, estas marcas de desinfectantes, dice COVID atrás, ahora sí, porque hay diferentes tipos de COVID, entonces, este, nunca había mutado esta cepa, a tal grado, que a nosotros nos afectara como seres humanos, entonces, por eso es lo que decían en un principio, ¿no? Y también muchos veterinarios decían, es que de este COVID, no, pero hay otro COVID para los perros, etcétera. Y así como hay la, la gripe aviar igual, una que nos puede dar, y otra que le da a los animales, todo esto, pero bueno, Lito, sí llegó, sí llegó, me dice Tomás, llegó Rayan. ¿O si viene o no viene? Sí, siempre sí, señor, señores, ya está, pues dale acceso, mi querido Tomás, por favor. Oye, te iba a decir algo, ya se me fue la onda, quiero saludar aquí a mi querido Juan Carlos Pérez, que está conectado, gracias mi querido Juan Carlos, también Adriana Sánchez, un saludo, y mi querido, este, Brandon Banda, el Brandon Banda de allá, de el Estado de México, un saludo, están aquí conectados, muchas gracias, a ellos que nos están hablando aquí, nos están saludando, muchas gracias por estar comentando, por estar diciendo aquí lo que ellos están pensando, por favor háganos saber sus comentarios también, la verdad es que es importante para nosotros, saber, ¿no? A veces es increíble pensar, que un perro te puede detectar una enfermedad, o que un animal, el que sea, entonces se puede decir que no es mito eso, que dicen que si tú tienes algún tipo de ave en tu casa, si tú tienes algún animal, los animales como que sienten esa energía, y ellos adquieren de cierto tipo esa mala energía, y la, y a ti te quitan molestias, no sé, hay muchos, claro, claro, los animalitos son, hay unos animalitos que son extraordinarios, señor señor Raquel Kaplan, ahí está, llegué, llegaste rayándote, andas malita, rayando, estoy con un vértigo que me dio tremendísimo, o sea, les puedo decir que es de las peores sensaciones de inestabilidad que he tenido, ¿y eso por qué? por el accidente, ah, ya, 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 sí, como resultado, como que yo creo que latigó el cuello, y tengo tres días, pero con un súper, este, vértigo tremendísimo, pero bueno, aquí estoy, por eso me ven, no solo vestida de verde, sino casi, casi toda verde, claro, porque es tremendo, el verde es por los colores de la salud y eso, o no, sí, sí, no, pero la verdad es que sí, es que estoy súper mariadisísima, pues mira, toma, esto es terapia para mí, tómate un tequila, para que por lo menos digas, bueno, pues es por el tequila, exacto, que valga la pena mínimo, ¿no? Pues por favor, la verdad es que sí. Mientras el vértigo, el mareo, no, no te dan ganas de tejer chambritas o algo así, no, no, ya, ya eso, este, ya quedamos que hay, hay de positivos a positivos, ¿no? O sea, ya, en el laboratorio, no todos los positivos los quieres, ¿verdad? No, claro, no, no, te sientas bien pronto, pues miren, ahí está, habla precisamente del problema, profesionalismo de Raquel Kaplan, señoras, señores, que así se siente malita, pero aquí está al pie del cañón, ¿y de qué nos vas a platicar, Raquel? Pues vamos a hablar hoy, en este programa, de no me preocupo, me ocupo, de estas relaciones fraternales, que se acuerdan que habíamos hablado de alianzas y rivalidad entre hermanos, y que íbamos a platicarlo, bueno, la semana pasada ya se nos, se nos cuatrapió el programa, pero bueno, aquí estamos hoy. Oye, Raquel, fíjate que de hecho, este Leo te quería preguntar de eso, porque te viste de ver el día de ayer, bueno, en estos últimos días que se hizo viral, un video donde está la niñita de tres años. ¿Qué tal? Sí, lo vi. Del pastel, del pastel. De repente se agarra la hermanita, pero yo sentí feo por la hermanita. O sea, desgreñada tal cual, ¿eh? Desgreñada. Y la otra con el ego así de, no me dolió casi, casi. No, yo, analizándolo como terapeuta, y viendo toda esa situación, o sea, hay mucha ira retenida en esa niña, ¿no? Pero en las dos, o se ve que se trae. Es que, exacto, es que en una, la una no pega, la una no pega, pero cómo se le ve su mirada así de, me importa un bledo lo que tú me hayas hecho. La verdad es que yo veo, o sea, mi percepción del video, nada más lo he visto una vez, me fue suficiente, pero yo veo una, una niña que hace una travesura de soplarle al pastel con su hermana, bueno, no sé si es la hermana, una invitada, ¿quién sabe? Dicen que son hermanas. Ah, son hermanas, son hermanas. Bueno, el caso es de que, pues están juntas, le estás soplando al pastel, y, y la otra niña, con una conducta totalmente fuera de, de contexto, ¿no? Claro. Es, es una respuesta, no, no es una respuesta, es una reacción, fue impulsiva, lastima al otro, eh, y no solo una, es, es, es incidente, o sea, ah, no te dolió lo suficiente, ven acá, porque te vuelvo a agarrar, y, y, y gente de alrededor se ríe, ¿no? O sea, a mí, a mí esas, esa risa de, de ese tipo de conductas que están completamente fuera de contexto, eh, como mamá me preocuparía muchísimo, ¿no? Muchísimo, es, hay, hay una rabia tremenda alrededor de esto, y estamos listos, todo el mundo está juzgando una imagen de unos segundos, tampoco sabemos qué tantas cosas provoca la hermana mayor, qué tantas cosas suceden así, qué tanta contención hay, o qué tanto es la súper princesa, que nadie le puede tocar sus cosas, y entonces, si no me voy a los golpes, o sea, un niño que pega, hay que ver por qué pega, ¿no? No necesariamente siempre pegan en casa, pero un niño que pega, hay que tener mucho cuidado, porque puede lastimar fuertemente a alguien, o sea, la traía desgreñada, y nadie ahí alrededor para como contener la situación, de verdad, eh, a mí esto, estas escenas, hay gente que ya tiene memes, ya hizo, este, ya cortó el video en secciones, a mí, ya hay stickers, ya hay stickers de WhatsApp, a mí, a mí esto me, me genera muchísimo, muchísima molestia, este, sí, es, es, yo trabajaría fuertemente ese control de conducta, en las dos, claro, porque fue, es tremendo, ¿no? Y justo, Oye Raquel, y también que los papás, ¿no? Porque a lo mejor las niñas ahí también tienen algo, como tú dices, arrastrando, ellas reaccionan así, porque no sé también qué ven en casa, ¿no? Y que justo, mira, este, este tema de hoy, o sea, hablando de la rivalidad, ¿no? Porque vamos a definir, realmente, qué es la rivalidad, ¿no? Entonces, entendiendo que la rivalidad es esta oposición, que va a haber entre los hermanos, ¿no? Esta, esta, oposición que hay en relación a un egoísmo, a una búsqueda del beneficio propio, donde no toman en cuenta las necesidades de los demás, sino las propias. Entonces, esta rivalidad, lo que va haciendo es que, también va madurando, ¿no? Y también hay una rivalidad como, es que, ¿por qué a él sí le diste ya a mí? No. Es que, él tiene una rayita más que el mío. A él le cortaste un pedacito más, a él le diste ya dos veces. O sea, ese tipo de rivalidades constantes. Ahora me toca sentarme a mí ahí. Yo escojo la música. O sea, van cambiando, ¿no? También las etapas de la vida. Pero, pero hay que entender que, que el amor más importante que debe de haber es en el nido materno, o sea, es en casa. Ese vínculo afectivo, no solamente se debe hacer entre los, los papás y los hijos, sino también entre los mismos hermanos. Son los primeros cómplices con los que te aprendes a pelearte, pero inclusive aprendes a arreglar las cosas. Y es importante, porque te peleas mucho con tus hermanos, y eso es algo normal. Sin embargo. De hecho, hay una frase que dice, ¿no? Este, a mí me ha tocado escucharlo en muchas ocasiones, donde dicen, ah, es que son hermanos, por eso se pelean así. Ya me ha tocado, ah, es que son hermanos, por eso se pelean así. Pero, como bien lo mencionaste en un momento, son etapas de la vida que uno tiene que cambiarlas, ¿no? No puede estar peleando toda la vida. Y además, mira, esta parte donde, eh, hay muchas cosas que entre hermanos se generan, ¿no? Que justo los hijos que son hijos únicos, no tienen esta parte de compartir, esta parte de esperar un momento, esta parte de ceder, se hacen hijos un poco egoístas. Cuando tienen un hermano, aprenden a compartir, se aprenden, se acostumbran a ceder, se acostumbran a perder y a ganar, este, aprenden a ayudar al otro, aprenden a, 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 a compartir sus cosas, a socializar, a, a, a ser más humildes, a ser sencillos, a preocuparse por el, por el, por el hermano, sobre todo cuando el hermano está en una situación de, de desventaja, que se siente mal, o que, o que tiene alguna enfermedad. O sea, los haces, este, mucho más sensibles. Y bueno, de alguna manera, también implica cuántos años se llevan entre ellos, ¿no? Normalmente, cuando los niños se llevan menos de 18 años, tienen, o sea, dependen mucho uno del otro, crecen muy juntos, pero, tienen necesidades diferentes, ¿no? O sea, tú tienes casi, casi a dos bebés, de la misma edad, sobre todo cuando son chiquitos, y, pero los dos son de pañales, pero son de etapas diferentes, o sea, estás, estás teniendo dos bebés en casa, pero con necesidades diferentes, ¿no? Cuando son un poquito más grandes, cuando, por ejemplo, se llevan más de año y medio, hasta como alrededor de tres años, ¿sí? El mayor es más independiente, pero se le destrona tremendamente, ¿no? Después de llevar tres años en el, en el trono, de pronto, adiós. Cuando se llevan entre tres y cinco años, más o menos, entre ellos, lo que vamos a encontrar es que hay mucha independencia hacia ambos lados, pero se debe de reorganizar tiempos específicos con cada uno de los hermanos, ¿no? Para poder tener los tiempos, hacerlos sentir importantes. Y cuando ya se llevan más de cinco años, entre ellos, digo, se disfruta mucho a cada hijo por separado, pero muchas veces el hermano grande va a jugar el rol de papá, ¿no? O sea, no disfruta tanto al hermano, sino que juega este, juega este rol de padre, ¿no? Entonces, también nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que hermanos que nacen de la misma casa, que nacen en el mismo vínculo afectivo, que nacen en el mismo entorno, ¿cómo es posible que dos hermanos que nacieron en la misma casa y entonces sean tan diferentes? Pero bueno, aquí hay un tema de temperamento, hay un tema de las etapas en las que naces tu casa y tu familia y tu relación con tu esposa, con tu esposo va modificándose y eso afecta directamente a cada uno de los hijos, ¿no? Entonces, realmente, lo que es importante es que muchas de las cosas que suceden es que no se les pone un límite a tiempo. Poner un límite a tiempo, ¿a qué me refiero? A, es prohibido pegarse, prohibido pegarse, un hermano no puede tocar al otro, no tiene derecho de tocar un cuerpo ajeno, más que su propio cuerpo, pero también su propio cuerpo, nadie se lo puede tocar. Este, hemos hablado mucho de esto, hemos hablado de esta parte de la violencia intrafamiliar, o cuando hay golpes o gritos o insultos, es la manera en la que ellos también aprenden a resolver sus situaciones, ¿no? Y entonces, yo en ocasiones era, se quedan juntos y no se pueden dirigir la palabra. Este, hay mamás que me dicen, les di guantes de Vox para que, para que se pelearan hasta, hasta sacarse sangre. Y de veras, ya casi se sacaban sangre yo. No, bueno. No, hay familias que, bueno, yo, yo me acuerdo de algunas historias de algunas personas que conozco, ya grandes, que los papás hacían eso antes, o sea, que los ponían a pelear hasta que, uno ya llorara, el primero que llore pierde, ¿no? Y, y los niños por no llorar, pues aguantaban pegadas tras pegadas. Claro. Esas eran las peleas de antes. Ahora ya han cambiado mucho los tiempos y estamos con este tema, como mi querida Raquel Kaplan, que de verdad, da muy buenos consejos y a todos aquellos que tienen hijos, los aplican y deberían de aplicar de esa manera. ¿Saben cuál era? ¿Sabes la que me preocupa? La mejor, la mejor que, que nosotros hacíamos con, con, con las niñas, cuando se peleaban y se daban así sus agarrones, a ver, se sientan aquí las dos abrazadas. ¡Híjole! Pero abrazadas sí, esas como compadre, ¿no? Como que. Como amigos, como mejores amigos, claro. Pero imagínate eso, después de pelear, igual como dice Raquel, sin hablarse, pero abrazadas, ahí sentadas. Sí, mira, hay muchas técnicas, hay muchísimas técnicas, ¿no? Y, pero una es, híjole, no puedes estar con tu hermana. Como no se saben llevar, no, no puedes estar con ella. Y que lo sientan como un castigo, ¿no? O sea, que si el castigo es perderte, no es, no es que estés ahí. Este, yo sí obligo a mis hijos a pedirse una disculpa, mirándose a los ojos, pidiendo una disculpa, y este, y el que pide disculpa, el que le, por ejemplo, ¿no? Maro, de verdad discúlpame, tú tienes que contestar, está bien, te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer. Está bien, te perdono, pero no lo hagas otra vez. Exacto. Y esa, porque hay que enseñarles a contestar también. Claro. Y a poner el límite, y poner el límite es decirle, no me lo puedes volver a hacer, no me gustó, no me siento cómodo, me, me lastimaste, me hiciste daño, ¿no? Oye, Rati, pero una pregunta, ¿es normal esa rivalidad? O sea, es, es muy, es muy normal, hay muchos celos, hay muchos celos normales, hay mucha, este, estar viendo al otro, hay, hay mucho, mucha competencia también, y más si eres un papá que, por ejemplo, haces mucho el que, ay, qué bonito te estás comiendo tu sopa. La verdad también es una forma de decirle al que no está comiendo la sopa, que se la coma, pero sí se generan rivalidades, entonces hay que estar como al pendiente de qué cosas son las que necesitas decirle a los dos para que sea equitativo. Pero igual a veces, digo, no sé si a ti, Maro, como papá, te pasó alguna vez, que dices, es que de verdad trato de ser el más parejo con los dos, o sea, con los tres, con los que tengas, ¿no? No les doy ni un, o sea, hasta mido, ¿no? La cantidad de chocolate, este, y todavía, nunca es suficiente, es que siempre estás con él, es que siempre le hablas a él. Y yo la verdad, mis tres hijos se llevan muy bien, o sea, la dinámica familiar es bastante positiva, y cada uno tiene su personalidad, pero nunca, nunca he permitido un golpe. Qué bueno. ¿No te parece algo? Dilo, háblalo, no te lo quedes callado, enójate con él, pídele tu espacio, pídele que te respete, este, y al hermano que es un poco más, digamos, desafanado, es, le hablaste a tu hermana a decir, a preguntarle cómo se siente, le preguntaste a tu hermano, cómo le fue en su examen, no, y por qué no le has escrito, ¿no? O sea, como, como, a todos hacerlos, exacto, porque eso también es algo que se debe de enseñar, eso es algo que si no lo enseñamos en casa, no se logra, ¿no? Este, yo, bueno, ya saben que tuve COVID, y, mis hermanos a la fecha, o sea, hablándome, casi todos los días, vas a preguntarme cómo estoy, ¿no? Entonces, realmente, esta parte, es, es algo que se, que se mama desde la, de toda la vida, tener una buena relación, de hermanos, es, los hermanos son, almas que se juntan para toda la vida, entonces, cuando yo escucho que hay familias que los hermanos no se hablan durante años enteros, y que hay temas emocionales, digo, económicos tremendos, por una herencia, por esto, por el otro, es, o sea, pierdes de los vínculos más sagrados que tienes en tu vida, entonces, realmente, el objetivo que, que yo les diría en este, en esta plática es, hay que generar estos vínculos, hay que pedir respeto, hay que, hay que hacer que los niños, este, tengan, tengan, eh, quieran desaparecer esto, por ejemplo, eh, proporcionar un marco seguro, o sea, que no estén agredidos en casa también, que, que conozcan los límites, hasta donde ya no pueden llegar, como les digo, yo no permito golpes, ni insultos de esos, jevis, este, que aprendan a negociar, es muy importante aprender a negociar, porque esa negociación te sirve para toda la vida, ¿no? Claro. Buscar alternativas de resolución, eh, tener, por ejemplo, aprender a ser solidarios, que es algo que ya lo, que ya lo hemos visto, este, esta parte de los desacuerdos, es, hasta que lleguen a un acuerdo, no se van a parar de ahí, eh, tener claros, por ejemplo, que estos límites físicos, verbales, y, y emocionales, no los pueden sobrepasar, pero también en la vida, o sea, la vida de afuera, ¿no? No solo con los hermanos, este, predicar con los ejemplos en el momento en el que estamos resolviendo, y que ellos vean también qué relación tienes con tus hermanos, ¿no? O sea, si tú eres una persona que hablas con tus hermanos, que te procuras por ellos, que, que les platicas historias a tus hijos de cómo fue cuando los cuidaste, cuando eran chiquitos y así, este, ellos saben que tienes un vínculo asertivo y un vínculo cercano con tus hermanos. Lo van a aprender. Y entonces, van a aprender, porque aparte, acuérdense que hemos dicho muchas veces que, si no lo veo, o sea, puedo no escucharte, pero te estoy mirando, ¿no? Te estoy mirando tus acciones, te estoy mirando tus, tus actos, y eso es. Claro, claro. Oye, algunos tips así rápidos para, para los papás que nos estén viendo, y los que nos van a ver. Pues mira, como dijimos, tips de poner límites, no permitir golpes y maltrato físico, predicar con el ejemplo, promover el diálogo, promover la discusión sana, discutir no está mal, y uno más que yo les daría es que aprendan ellos a resolver sus problemas. Y como lo hicimos ahorita, oye, discúlpame, me equivoqué. Porque hay unos así de, ay, discúlpame. No, no es lo mismo pedirte disculpas mirándote a los ojos, realmente sintiendo que me equivoqué. Y decir, y a veces es, tú como padre, decirle, oye, yo creo que a tu hermana no le gustó que le hablaras así. Entonces, ah, perdón. O sea, en mi casa sí se usa mucho el perdón, el discúlpame, porque es, es parte del día a día. A veces me equivoqué. Y sabes, aprender a, eh, perdonar a las personas. No pasa nada. O sea, se arreglan las cosas y ya. Te sientes mejor, ¿no? Te sientes mejor. Exacto. Y te va ayudando, como dices tú también, el día a día para que no cargues tantas cosas. Y de por sí luego cargamos cosas sin querer. Y luego todavía échale más a la mochila, pues imagínate, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, realmente sí, sí, esto se los recomiendo. Y este, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero acuérdense que cualquier cosa, igual me pueden contactar a mi correo electrónico, raquel.caplan1111, arroba gmail.com. Y bueno, en mis redes sociales como Raquel Caplan. Les prometo la próxima, aunque sea ponerme chapitas, porque ya me vi que estoy verde. No te preocupes, Raquel, no. No, no saben. No, la verdad, así. O sea, traigo inyección palmareo, no saben cómo estoy. No, tranquila. Al contrario, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros de manera profesional, ¿no? Mostrando esta persona que eres tú. Y esto es lo que van a esperar, van a esperar por la gente que se acerque a ti, ¿no? Algo profesional, algo que te va a guiar a que tengas una mejor, no que seas mejor padre, pero sí mejor persona. Y crear mejores personas. Y por qué no ser mejor padre, por qué no, y qué es mejor, mejor en relación a qué, a ti mismo, a tu propia, a lo que tú valoras, y a lo que tú pongas en tu escala, a ser congruente con lo que piensas. Si dices, hijo, creo que con esto me pasé, es suficiente con que tú lo sientas. Nadie te tiene que llegar a decir, oye, te pasaste, pero, pues, qué tal que eres muy flácido y permites demasiado, o haces demasiado, o agredes demasiado, si de pronto que alguien de afuera te diga, bájale tres rayitas, no, no está mal. Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está. Sigan a Raquel, sigan a Raquel, señoras y señores, Raquel Kaplan, así están en todas sus redes, así están Face, así están Twitter, Instagram, y hasta en TikTok, hasta en TikTok. Hasta en TikTok bailando. Pero bueno, también les quería compartir algo, no tiene mucho que ver con este, con este tema, pero bueno, he escuchado a mucha gente que sale positiva de COVID, y entran en un estado de muchísima ansiedad, de miedo, de angustia, y cualquiera que les dijera, ¿no te ha dado? ¡Ay no, Dios me libre! Miren, sí hay pérdidas, y sí, lo hemos visto, ¿no? Y sí es una situación que no hay que tomarla de envacilada, pero una vez que tú tienes un diagnóstico positivo con este tipo de cosas, si tú lo recibes y le dices al virus en sí es, bienvenido a mi cuerpo, no me hagas daño, respeta mi cuerpo, no me lastimes, y tú tienes en conciencia que eres una persona de salud, que eres una persona sana, que tú eres salud, que tú estás bien, que nada te va a pasar, que hay que enfocarnos y visualizarnos, visualizar a todas aquellas personas que han salido fácil, y les puedo decir, soy un caso de esos, tuve una mini gripita por ahí nada más, pero sí, tengo alrededor gente muy asustada, muy preocupada, y el miedo es de las vibraciones más bajas que existen, y realmente, es que entre, que salga, y ese estado es meditar, respirar, distraerse, ver películas, hacer algo diferente, y no estar pensando todo el tiempo, ¿cómo estoy oxigenando? ¿Cómo está mi temperatura? ¿Cómo estoy respirando? ¿Estaré bien? Y si ya siento un poco de dolor, no sé qué, no me sabe ya la comida, dejar un poco al virus que haga lo que tenga que hacer, sin que entremos en estos niveles de ansiedad tan grandes y tan fuertes, sí quiero decirles, o sea, hay que seguirse cuidando, no es una broma, sí existe, hay gente que le da durísimo, hay gente que ha perdido familiares cercanos, o conocidos, eso no lo podemos quitar, pero entrar a un diagnóstico con miedo, no es lo más recomendable, ¿no? No es recomendable, hay que tener cuidado, pero no hay que caer en el otro extremo de, porque también luego tanta asepsia, y tanto miedo, y tanto, sí, totalmente, te quería preguntar, aprovechando que tú, tú sacaste el tema, y que nos estás compartiendo, esto del COVID, ya saliste, ya estás bien. Ya, ya cumplí mi cuarentena, ahora con el vértigo, claro. Sí, sí, eso no tiene que ver con el COVID, eso no tiene nada que ver, entonces la verdad es que fui a ver, porque tengo desde el lunes, que estoy así como en la montaña rusa, y entonces, este, no, no tiene nada que ver, pero sí, ya, de que te haces el examen, a que sale, a que puedes salir, tienen que pasar por lo menos 14 días, de que tu prueba es, de que tu prueba es positiva. 14 días encerrada, y me imagino que igual, tú te aislas también tu tiempo. Sí, la verdad aquí en casa, encerrados, unos que otros contagiados, unos no, y este, pero bueno, cuidándonos siempre, cuidándonos. ¿Tomaste algo, tomaste algo especial Raquel, o nada más, como dices tú, fíjate que yo soy muy de vitaminas y cosas, yo todo el tiempo, cada, cada 15 días, yo me tomo una, una ampolleta de, de vitamina A y D, este, sé que no puedo decir el nombre, pero bueno, la venden en la farmacia, es una ampolleta. Una que se llama derogil, algo así, Exacto, una derogil, cada 15 días, todos en mi casa, y bueno, pues todos estos días, sí estuvimos con, y siempre lo hago, pero bueno, ahora lo aumentamos, con un gramo, de vitamina C, con equinacea, que la equinacea, es una planta, que te sirve, para subir las defensas, este, yo sí soy muy creyente, de la herbolaria, y todo esto, entonces yo sí me estuve echando, como que pedacitos de ajo, durante diferentes días, como medicina, o sea, me echaba ajo, oye, el ajo, vitamina D, fíjate que luego valdría la pena, a ver si hacemos un live de eso, Raquel, si tú estás de acuerdo, ya que te sientas bien, podemos programar un live, pero sabes con quién, tú, y Alejandro Tomás, y el actor, que no tienes idea, de cómo sabe de eso, eh, sí, sí, yo también la verdad, sí, lo hago mucho, este, yo me curo todo con test, yo me hago, o sea, no me gusta estar tomando medicinas, y siempre es, ay, estoy mareada, bueno, no voy a ver cuál de mis aceites sirve para el mareo, o sea, realmente sí intento, este, no es que estoy negada a la medicina, no, no estoy negada, pero sí el primer contacto, el primer intento, hasta que mi cuerpo también agarra sus defensas propias, este, me espero un poco a eso, y bueno, también me recomendaron estos días, les digo, es 4,000 unidades de vitamina D, y estuve tomando una aspirina diaria, también nos recomendaron una aspirina diaria, entonces, bueno, eso, eso fue mi cóctel diario, tomo un jugo de, de jengibre con limones exprimidos, y me lo he hecho diario, es, lo que se pueda hacer para subir las defensas, ¿no? y sentirte, sentirte bien, no tienes que, o sea, no tienes que entrar en miedo, no tienes que entrar en pánico, y te empiezas a sentir un poco mal, y hay que acudir al médico, o sea, ya también el virus ha llevado una secuencia, donde ya hay más gentes que curan, a través de diferentes tratamientos que han intentado, o sea, ya, ya llevamos ocho meses en esto, ya los médicos ya saben también, entonces, no hay que entrar en miedo, hay que estarse midiendo la oxigenación, hay que estarse midiendo la temperatura, nada más para ir, ir nivelando, la oxigenación normal es entre 90 y 99, entonces, intentar que si se empiezan a pisar los ochentas, andar, o sea, hablar inmediatamente al médico, no esperarse, tampoco jugar al superhéroe, ¿verdad? Claro, claro, sí, claro, tú dices, hay que cuidarse, hay que, hay que, hay que ser este, ¿cómo decirlo? responsables, pues, también de nuestro entorno, ¿no? porque es lo que platicábamos al inicio de esta transmisión, mucha gente dice, pues, es que yo no, yo no siento nada, yo estoy bien, no me pasa nada y no me importa, sí, pero preocupémonos por, por el entorno, ¿no? Claro, sí, siempre, mira, desde que nos enteramos, no hemos, este, salido nadie en casa, y, hasta no cumplir todos, claro, la, la cuarentena completitita, ¿no? Claro. Y, pues, esa es la forma. Y eso es ser responsable, eso es responsable. Así es. Muchas gracias, Raquel. Así es, pues, me dio gusto saludarnos. Para toda la gente que te está escuchando igual, pues, haga lo mismo y mejorate, mejorate y nos vemos. Gracias, gracias. Primero Dios, ya más tranquila, ¿no? Seguro que sí. Muy bien. Les prometo, más guapa. Más, hay que más. Sí, no correr, no, y sí, de veras. Ah, yo la digo porque te ves muy bien, mi querida Raquel, te sientes mal, pero no, no te ves como te sientes. Ya, por lo menos, ya adquirí el rosita, porque llegué y sí me vi en la pantalla y dije, eso sí, soy verde. Tienes un poco más pálida. pero ya, ya soy rosita. Tienes un poco más de calor. Estamos bien, Raquel, pues, gracias. Gracias a ustedes, me dio gusto saludarlos, nos vemos, nos vamos todos. Ya nos vamos todos. Ya vámonos, señores, tengan excelente día. Gracias, Raquel, gracias, Maru, gracias a ustedes. Esto fue Los Sobrevivientes, tengan excelente día. Bye. 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 Gracias por ver el video